Noticias Honduras HDN te informa. Atentos al siguiente reportaje de las noticias más impactantes de Honduras. Honduras recuerda el segundo mandato de Juan Orlando Hernández, un ser que llegó al poder en medio de unas elecciones que fueron juzgadas por la población como un fraude. Las manifestaciones no tardaron en llegar y Honduras se hundía nuevamente en otro mandato de terror. Las secuelas fueron desastrosas y el narcoestado tomó el poder en cada rincón del país. Juan Orlando se posicionaba como el patrón del Triángulo Norte, comandando un peligroso cartel con conexiones en muchos grupos criminales de América Latina. El 27 de enero de 2018, Juan Orlando Hernández juró el cargo para su segundo mandato de gobierno hasta 2022 en medio del rechazo y las protestas de la oposición, que consideraban ilegal y fraudulenta esa asunción. Mientras tanto, en otro punto de la capital de Honduras, los simpatizantes de la oposición protestaban y se enfrentaban a efectivos del ejército y la policía en su interior por llegar al Estabio Nacional. Los manifestantes tomaron algunos pasos, destruyeron algunas infraestructuras y arrojaban piedras y otros objetos a los uniformados, quienes respondieron con bombas lacrimógenas y tanquetas de agua para desalojarlos. Según los observadores, las elecciones, las votaciones y el escrutinio fueron dudosos. Empezando por la prohibición de reelección plasmada en la Constitución que Hernández había violado, comprando votos en el Congreso y controlando a la justicia. Los hondureños esperan que se haga justicia en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. La defensa de Hock solicitará desestimar caso por falta de pruebas. Ante esta situación, el pueblo teme que este nefasto personaje se salga con la suya. Sin embargo, la última palabra la tendrá el juez, el cual dictará el veredicto final. Lo que sí sabemos es que este 2023 será un año de mucha tensión para los hondureños que siguen de cerca el juicio del patrón del Triángulo Norte. Es una conspiración entre los narcos y la DEA y otras entidades que se han hecho muy rico en el narcotráfico. Actualmente hay una ironía aquí, que dicen que él es un co-conspirador, narco-dictador, sin embargo lo llaman en las pruebas que hemos visto. No quiero ser grosero, pero yo soy una persona bien directa, lo llaman y dicen que nos va a meter presos, que nos va a cortar, que nos va a llevar a la cárcel, que él no se comunica con nosotros, que nunca se reúne. Aunque ellos han tratado, le trataron de proponer reuniones y él las rechazaba. Y lo que se ha visto en las pruebas, yo te lo puedo decir, hemos visto políticos de todos los partidos en este país que se han reunido como si fuera una reunión de la Junta Directiva. Como si nada, para mí es increíble y el presidente lo ve y yo le veo lágrimas porque ves que están destruyendo y han destruido mucha de la sociedad de este país. Y él sigue fuerte, pero hay gente que se hicieron mucho dinero en el narcotráfico, incluyendo norteamericanos. Yo te puedo decir que si ustedes creen que cuando le hacen una incautación, un operativo, ellos registran todo el dinero que se encontró, yo te puedo decir que eso no es cierto. Suscríbete a Honduras HDN, tu opinión es importante. Déjanos tu like y tus comentarios, activa la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima noticia.